hola a todos colegas soy saensa y estamos de nuevo con fade hollow ataraxia vamos a ir a por el epílogo definitivo de la novela visual en los vídeos anteriores vimos a un par de eventos que nos quedaba por ver de tosaka y terminamos viendo su eclipse y nos queda pues por ver el eclipse de base que la tenemos aquí ni unión y unión y unión lo veis que lo pone ahí arriba no así que vamos a ver qué nos encontramos pues en este epílogo esto sí que realmente es el epílogo del juego no es lo último que vamos a ver ya os adelanto pero si es el epílogo estamos en casa mira qué cabrones tengo que decirlo como te ponen aquí en el epílogo en las cajas de diálogo abajo y no ocupando toda la pantalla hemos vuelto acabamos de volver del distrito comercial son casi las tres buen momento para tomar el té con todo el mundo hey sakura tosaka estoy haciendo el té llamo hacia sus habitaciones mientras me dirijo a la sala de estar voy a preparar el té con saber primero y vamos a sacar bienvenido a casa ya me han servido el té baffet coloca tranquilamente una taza de té sobre la mesa pero no le falta el brazo bueno tiene el guante pero pero debería estar manca no si no si se puede saber por qué está aquí tienen algún tipo de relación pero voy a subir un poco el volumen no eso es lo que me gustaría saber esta debe ser la primera vez que la veo pero de alguna manera y ya no parece una extraña porque está aquí una vez que ha acabado el ciclo de los cuatro días es que por eso digo debería estar manca mire tiene los pendientes puestos que no siempre lo hemos visto con los pendientes puestos sakura san pudo tomar otra taza de té sí la prepararé de inmediato pues bien una introducción pondrá todo en orden soy bachet fraga mac remit fui miembro de la asociación de magos pero ahora soy un mago independiente ah encantado de conocerte soy emilia shiro y ella es saber aunque no soy miembro de nada por el estilo soy consciente de que eres independiente eso es correcto si tuviera que adivinar el propietario de esta residencia serías tú bien dicho eso es correcto maga eso es prometedor si saber me da su aprobación entonces mi percepción parece haber sido la correcta no hay ningún error shiro es el jefe de este hogar yo no lo preferiría de otra manera bachet san está teniendo una conversación tranquila con saber pero por alguna razón la imagen que tenía de ella era más aterradora gracias así que bachet san que te trae por aquí hoy podría esperar un momento mismas remit por aquí emilia-kun mi brazo está siendo arrastrado antes de que tenga la oportunidad de discutir entendiendo el intento de tosaka me levanto sin discursión lo siento tengo que retirarme por un momento se y ver sigue acompañando a veces san sí entonces de qué se trata esto tosaka tengo una idea muy vaga pero estamos en una situación de riesgo de riesgo dices no lo entiendes quiero decir no es una ejecutora en la designación de sellado en la asociación de magos incluso dicen que el número uno es gaza mi el espectro los número dos son aquellos con designación de sellado y los ejecutores están en tercer lugar en términos de clasificación de desastre lo entiendes si a ella le da la gana en diez minutos seríamos masacrados y además seríamos aplastados lo necesario como para caber dentro de un saco de boxeo yo realmente no entiendo tu razonamiento pero es peligrosa no estaba sonriendo naturalmente mentira de qué manera se ve para ti de esta forma con cara así modosita no bromeas en mi caso sólo podría verla de esta manera cara amenazante no nada aún así decir que vamos a ser masacrados es ella lo haría los ejecutores de la set de designación de sellado están más allá de nuestro entendimiento mira por ti mismo aquí está su té gracias normalmente me niego a comer o beber en territorio enemigo sin embargo este no es territorio enemigo así que como prueba de ello de un solo trago no satisface sus gustos antes de que se enoje me disculpo no sólo era té eso no es lo que quiero decir no sabía nada bien verdad el té no sabe ni bien ni mal no te parece cuando se trata del sabor del té no es y sin error el té en sí ojo así que así es como lo ves lo ves esa es su verdadera naturaleza todo es sólo ceros y unos para los ejecutores por ejemplo las comidas no son ni deliciosas ni horribles el sabor es secundario ella es una máquina de matar a la que sólo le importa si termina de comer en cinco minutos o en media hora bueno lo que sea solo entiendo que ella es el polo opuesto de saber y también entendí que a tosaka le disgusta a base no en lugar de disgusto es sólo que no la respeta si ese es el caso que propones que hagamos tal vez lo que querías decir es que ella es como una bomba humana entonces intentamos no hacerla explotar correcto pero eh porque vino en primer lugar quizás no deberíamos continuar sin aclararlo bien tosaka pídele ayuda a raider para una persona así de fría llamaremos a la persona más fría de la casa yo lo habría hecho si pudiera raider está en su trabajo de medio tiempo en la tienda de antigüedades no volverá hasta las cinco entonces no hay más opción que manejarlo por nuestra cuenta exactamente aún así va a funcionar de una manera u otra no por alguna razón ella parece confiar en ti ¿por qué? no recuerdo haber hecho nada para que sea así bueno no lo sé pero ella no habría venido de otro modo más temprano incluso insistió en que no hablaría hasta que llegarás tal vez ella te ve como un hermano menor desde el punto de vista de alguien así podrías parecer una especie de hermanito travieso estoy empezando a entender cada vez menos incluso apenas he hablado con esa persona ¿qué hay de ti tosaka? supongo que esta es la segunda vez para Sakura y para mí ella llegó a las residencias tosaka y mató a decir que estaría viviendo en la ciudad de Fuyuki por un tiempo pero que no tenía interés en una batalla territorial es así como los magos se saludan unos a otros pero de todos modos me pregunto por qué iba a venir aquí ahora podría estar relacionado con mi viejo supongo que no hay otra opción que charlar con ella la verdad es que quiero huir pero Sakura y yo te apoyaremos desde el otro lado de la sala de estar reza para que ella se vaya sin haberse enojado en otras palabras tu código místico no reacciona a Noble Phantoms sino a las cartas de triunfo del rival sí, lo puedo usar a mi propio criterio incluso si el oponente no se resiste pero en ese caso la habilidad especial de Fragrach no se activará será tratado simplemente como un Noble Phantoms de rango C o D ya veo si se plantea la situación en la que estás acorralado a solas con un oponente ese es un motivo para entrenarse una habilidad subyaciente inferior que es como una espada apreciada de leyenda que cae sobre una insignificante a propósito ¿puede ser interceptado un Noble Phantoms si se utiliza quemarropa? claro eso es porque lo que el combate cuerpo a cuerpo existe Fragrach es un proyectil pero incluso si no es arrojado seguramente responderé a cualquier ataque de corto alcance con mi puño no incluso si fuera a ser capturada mi ataque golpeará primero ¿qué es esto? súbitamente una increíble sed de sangre llena el aire Saber y Basset siguen sentadas educadamente como chispas diversas senpai es inútil no puedo hacer nada siento la espera a Sakura me haré cargo de todo desde aquí y simplemente mira desde tan lejos como sea posible o debería decir prepararte para lo peor incluso si solo es ella quiero que Sakura sobreviva ehem siento haberte hecho esperar entonces ¿qué quieres? hola ¿Basset-san? eso es mis pensamientos han estado inquietos por un tiempo pero la causa es tu voz Shiro-kun incluso estoy haciendo el ridículo ahora mismo mi falta de sensibilidad habitual me ha dejado está bien llamarme Basset sin el título honorífico ¿eh? un nuevo hecho impactante se ha revelado me estaba tuteando con mis Basset ¿eh? ¿eh? ¿miya-kun? ¿me dijiste hace un momento que esta era tu primera vez reuniéndote con Basset-san? oh su usual sensibilidad decías eso suena como una relación cercana ¿no es así, senpai? ¿eh? espera no me acuses injustamente realmente esta es la primera vez que he visto a Basset-san hey tú no peores las cosas ah ya veo eh acaba de haber un malentendido olvídalo en cambio a partir de ahora no será un problema si me llamas Basset será mi castigo la situación sigue empeorando a cada momento el nivel de confianza de la hermana mayor en menos 100 la condición de la hermana menor más 100 hacia el punto de inflexión por ahora me encargaré del problema frente a mí si la llamo Basset ella va a estar más relajada entonces una vez más empecemos de nuevo Basset ¿qué te trae por aquí? sí de hecho hay dos asuntos que sinceramente deseo consultar porque eres idóneo voy a estar pidiendo tu cooperación ¿eh? ¿asuntos de consultar? ¿qué pasa con tus colegas de la asociación de magos? ya no tengo ninguna relación con la asociación de magos el asunto esta vez es en última instancia un problema personal o más bien ¿qué es necesario para determinarme como individuo? parece algo importante bien no sé si puedo ayudar pero voy a escuchar tu historia lo aprecio mucho entonces el primer asunto es un gloop resuena por cada persona de la residencia Emilia Basset se endereza nerviosamente la corbata y la verdad es que estoy desempleada ¿podría repetirlo? ¿no lo entiendes? no tengo ningún lugar de trabajo no tengo ningún ingreso tengo el deseo de trabajar todos los días ¿qué le pasó a mi casi perfecta imagen de la asociación de magos? de alguna manera esto se está empezando a sentir muy deprimente en otras palabras ¿quieres referencias de lugares para trabajar? en pocas palabras quiero recibir asesoramiento adecuado ¿de qué estás hablando? ¿no deberías solo tomar cualquier trabajo de medio tiempo como en Miyakun? yo lo habría hecho si pudiera pero yo soy eso es ni siquiera sé en absoluto ¿qué tipo de ocupación es la adecuada para mí? ahora que lo mencionas eres un poco torpe ¿no crees? de alguna manera el ambiente se volvió más amigable incluso Sakura que había tenido tanto miedo parece como si estuviera mirando a una amiga cercana ¿por qué no simplemente algo sencillo como guardia de seguridad? te puedo dar una introducción si estás bien con el grupo Fujimura lo rechazo miren ella por algunos días pero su organización se opone al conflicto está llena de cobardes yo estaría mal en un lugar donde no pudiera hacer pleno uso de mis habilidades ¿qué hay sobre ser una profesora de la escuela de Shiro? ¿no podrías enseñar todo tipo de deportes? también he pensado en ello pero no sería buena enseñando a otras personas es que me pasaría la mano antes de dar una explicación sí, estoy de acuerdo no hay lugar para una profesora violenta en estos días bien, la razón de todo esto es que ella quiere usar sus puños ah, entonces ¿qué me dice sobre ser una boxeadora profesional? después de todo, Basset-san, ¿por qué no aspirar al título mundial? en cuanto al género, los engañarás de alguna manera u otra por vestirte como hombre, ¿no? Sakura-san, ¿te gustaría experimentar lo que es salir volando lejos? Basset parece llamativa pero en realidad es bastante reservada asombrosamente, ¿no sería una buena bibliotecaria? cuenta con labores físicas, se requiere de cortesía y ella puede leer libros en su tiempo libre ¿no estás asombrosamente bien informado sobre Basset-san, Emilia-kun? ¿eh? ah, no solo pensé que por alguna razón ¿por qué? bueno, haciendo ese pequeño problema a un lado queriendo encontrar trabajo los llamados problemas de Basset son normales para una persona normal en primer lugar, ¿qué tipo de trabajo buscas? eres rica, ¿verdad? he escuchado un poco al respecto ¿no dicen que tienes tres maletas blindadas llenas de dinero en efectivo? escuche esa historia de Lancer como la aplicación de sellos de designación es un trabajo tan grande la compensación debe ser absurda eso y esto, son historias diferentes porque sin empleo no podrías ser llamada un máster ¿qué quieres decir con eso? estoy hablando de la relación que existe entre máster y Servan el máster emplea al Servan por lo tanto es natural que tengan que preparar todo lo necesario para vivir ¿un máster debe apoyar a su Servan? estoy desempleada pero mi Servan no debería tener que hacer algo como trabajar para cubrir sus propios gastos de viaje ah, ya veo entonces, ¿dices que el máster proporciona o que el Servan trabaja? entonces, ¿incluso tener que ayudar con cosas como el trabajo doméstico está fuera de cuestión? por supuesto aquel que sirve como un máster debe manejar su propia vida la única cosa esperada de un Servan es la gestión de sí mismo para mantener su máximo poder de combate para una emergencia hacerlos trabajar, incluyendo las tareas de hogar ¿no sería la señal de un máster de tercera categoría? espléndido, eso es absolutamente cierto, parece que vamos a llevarnos bien, maga entiendo completamente por qué estás confiando en Shiro eso es solo tu propia filosofía sobre los máster pero, de cualquier forma, no eres un máster, ¿verdad? no tienes un Servan después de todo todo el mundo asiente estás equivocado mi Servan solo está en préstamo por el momento y el prestatario es reacio a devolverlo ¿eh? ¿es cierto? entonces tú Elaine Shersan el contrato continúa intacto ojalá esa vil mujer renunciara a los hechizos de comando en este instante, pero... qué decepcionante no es algo cruel decirle eso a quien te salvó la vida, Basset así me siento cada vez menos inclinada a devolverlo va a parecer Caster, ¿no? todo el mundo se gira hacia la voz inesperada ah, no que tengan un buen día parece que tienen una conversación muy entretenida un momento de tranquilidad en la tarde el caos continúa aumentando a medida que un tercer extraño aparece por favor, no me hagan caso y continúen con su reunión ¿estaban hablando de algo como llevar a Basset al centro de servicios de empleo? el tema no era que no tengo empleo sino una consulta para encontrar el tipo de ocupación adecuada para mí aparte de eso, Karen ¿estabas espiando nuestra conversación? es verdaderamente lamentable pero has entendido mal ya que solo he dicho los hechos te habrías autodestruido si simplemente te hubiese dejado sola un momento más pero no podía permitir tal abuso verbal y mi boca se movió por su cuenta parece que no tengo la disciplina necesaria añadió Karen después de haber experimentado brevemente la armonía el ambiente de la sala de estar se volvió tenso una vez más ella vino la persona que no quería que viniera acaba de llegar esto es malo, Nisan estás diciendo algunas cosas bastante duras abiertamente saltan chispas entre Basset y Karen mientras que detrás de ellas las dos hermanas susurran amistosamente entre sí ¿Tosaka Sakura conocen a Karen? así es vinimos a saludarla cuando fue nombrada sacerdote de la iglesia sí, desde entonces nos hemos encontrado cara a cara con bastante frecuencia bueno, habíamos estado recibiendo atrasos en las comunicaciones con la iglesia pero aún... bien, entonces quiero un reporte cada sábado a partir de ahora para asegurarme de que Tosaka Rin no descuida sus obligaciones como administradora de Fujuki también Matousa Kura ayudará en la medida de lo posible como ayudante de Tosaka Rin ¿alguna pregunta? no tengo objeciones al arreglo en sí mismo el reporte está bien aunque partes esenciales como Kotomine y el Santo Crial serán omitidas completamente es así de cualquier modo, ¿por qué verificar la verdad? tomará un tiempo, no voy a ocuparme de ello puede que solo sea provisional pero tu informe verbal será presentado como la verdad ya veo, ¿nos estás haciendo un favor? llamar favor a algo de este nivel tienes un fuerte sentido del deber, ¿no lo crees, Rin? sin embargo, ¿no es esta toda la verdad? si es así no hay nada a prestar ¿cierto, Sakura-san? sí, es justamente como dice Karen-san ven, incluso si no se reportan los detalles estos son hechos de los cuales solo nosotros sabemos no hay nada que pueda considerarse como perjurio eso es correcto si decimos que el Hemensfield ha terminado no estaríamos mintiendo creo que se llama compartir un secreto común ¿significa que somos cómplices? así también compartirás parte de la culpa Karen Hortensia sí, quiero decir enviarás un informe tan descaradamente lleno de agujeros como este ellos no van a perdonar lo que falta pero como están las cosas ahora no hay razón para llamarme de vuelta entonces, ¿qué hay de ti? tengo la seguridad, Sakura-san aunque solo soy una representante temporal estoy segura que estaré a cargo de esta iglesia por un tiempo también esto es gracias a ustedes algo como una imitación del santo Grial me pregunto cuántos años tomará verificar su autenticidad ¡qué barbaridad! en otras palabras usas la ciudad de Fuyuki para convertirte en sacerdote y controlarnos a través de la autoridad de la iglesia esto significa que la fuerza principal de la iglesia va a manifestarse si alguien se lo opone incluso ligeramente, ¿verdad? supongo que esa clase de salida también es posible no obstante, tomará dos años ¿tomará dos años como máximo para proceder a mi próximo encargo? incluso esto se debe a la gran demanda de mis excepcionales habilidades ya veo bien, entonces haré mi mejor esfuerzo para encontrar tus debilidades antes de que este tiempo concluya con el fin de derrotarte por si hablar alguna vez se vuelve inútil eso es cierto parece que pensamos de la misma forma, Rin por favor, lucha como un gato lo mejor que puedas hemos terminado de hablar si es así, nos vamos a casa vámonos, Sakura sí, sí, oh, y Karen-san estoy deseando trabajar contigo de ahora en adelante yo debería ser quien diga eso parece que será realmente divertido vamos a llevarnos bien, senpais qué tensión, ¿no? mientras que Mazed-san es un oponente formidable que utiliza la fuerza, Karen es del tipo que utiliza la inteligencia incluso para ti, Shiro si te atrapan con la guardia baja podría ser un jaque mate antes de que lo sepas sí, pero Karen-san realmente nos considera sus senpais puedo decirte que ella nos tiene buena voluntad su buena voluntad está llena de malicia ella es como aquel sacerdote falso que no te engañes a Kura la nueva sacerdote de la iglesia luce como una villana terrible y esa villana está en una discusión cara a cara con Baffet para empezar, no fuiste elegida como máster, ¿verdad? el Hei Benchfield ha terminado un supervisor no tiene ninguna autoridad no es una búsqueda de objetos perdidos así que no sirve de nada que me digas que te lo devuelva mientras que tú lo codicias la iglesia provee el alimento es más apropiado que los derechos de máster sean transferidos a este lugar esta transferencia ¿no fue hecha sin autorización? ¿cómo te atreves a robar a través de la tradición? ¿oh? ¿y qué traición sería esa? no conozco las circunstancias en las cuales perdiste tus hechizos de comando ¿podrías explicarla si es posible? llama Dura Baffet estoy diciendo que renunciaré a ellos si aceptas mi condición por favor, confíame tu brazo izquierdo ese demoníaco brazo poseído debe ser atendido no puede ser pasado por alto por aquellos que sirvan al señor me niego porque es mi brazo y sigue siendo un brazo artificial yo sería capaz de hacerte tantos brazos artificiales como desees vale, vale, o sea que es manca de verdad desafortunadamente estoy contenta con este brazo artificial no pretendo deshacerme de él tan fácilmente bien, entonces no pretendo desprenderme de él tampoco no le gustaría en absoluto pero la comodidad no se puede superar ellas nunca llegarán a un acuerdo Baffet quiere recuperar el Servant de Karen Karen quiere el brazo izquierdo de Baffet como sea, ninguna quiere darle a la otra lo que quiere y así siguen discutiendo ¿puedo preguntarte una cosa, Maga? claro, ¿qué es? tú eras la Master de Lancer pero al juzgar por tu personalidad no parece que tengas una buena afinidad con él de cualquier manera, tú insistes en ser la Master de Lancer simplemente, ¿qué tal útil es Lancer para ti? no estoy siendo persistente ni busco algo inútil él es el Servant que invoqué es natural que quiera responsabilizarme hasta el final no me creen en absoluto, ¿verdad? entonces es incómodo pero explicaré lo difícil que fue tratar con él como Servant el 23 de Enero lo invoqué como espíritu heroico con absoluta tranquilidad y confianza si en verdad lo puedo llamar progresivamente entonces no hay necesidad de temer pero, cada día algo iba a empañar ese sueño inocente eres demasiado torpe anda mis órdenes deberían ser claras, Lancer no es nada, sino mala suerte, Master no, está bien él fue ahuyentado ese tipo no va a volver de nuevo en nuestra primera batalla nos deshicimos del mago de la asociación que nos ensombreció como mi observador le di la orden de asesinar como fuese, él continuó cometiendo errores y al final el mencionado mago escapó bien, desde que fue reportado como un hecho problemático cuando me encargué del observador su criterio de ahuyentarlo en vez de matarlo termino salvándome más tarde pero esa es otra historia estoy asombrada te he dicho que debes tener un poco de autocontrol hasta que la información sobre todos los Masters sea recopilada pero, ¿cómo puedes ir desprevenidamente de compras por ahí? no voy a caer y conseguir que nos atrapen vamos, come algo también no vas a crecer si apenas comes cosas enlatadas lo aceptaré porque tú lo dices pero, en el futuro, procura actuar solo después de consultarme estuve estresada los primeros tres días, más o menos la percepción de un héroe ideal colapsó rápidamente seguida poco después por siete días de duelo vertiginoso el Havensfield no ha comenzado aún pero, ¿hay muchas batallas incluso en los preparativos? la eliminación del observador de la asociación de magos la comprensión de la disposición de la ciudad de Fuyuki y escaramuzas contra la bruja en el templo a falta de cualquier habilidad aparte de la lucha me tropecé muchas veces cada vez bueno, supongo que así es como es incluso cuando fallamos inclusive cuando tuvimos éxito verdaderamente indisciplinado y perezoso él era distante con el mundo y me evitó santo cielo eres muy malo planificando el futuro supongo, pero hey ¿no crees que nos complementamos de alguna manera? él tomó una postura neutral hacia amigos y enemigos por igual inclusive yo no soy una excepción yo no creo que hayamos visto esta ilustración antes aunque me suena haberla visto pero en blanco y negro cuando le pregunté la causa él se rió y dijo así es mi naturaleza todos son así en mi país es común que los amigos de ayer sean los enemigos de mañana ellos eligen cada lado dependiendo del estado de ánimo pero su corazón permanece neutral incluso cuando te traicionan ¿no los odias? sí, puede que me agraden algunos tipos de entre los guerreros enemigos pero incluso para ellos si deben ser derrotados yo simplemente voy a derrotarlos excepto porque en su caso él se quejó de que cuando decide que alguien le agrada termina en el bando contrario y debe derrotarle bueno eso fue sorprendente para ambos ¿quién podría imaginarlo? nunca pensé que haría equipo con alguien en quien pudiera confiarle mis espaldas sí voy a hacer mi mejor esfuerzo para hacer que me desagrades también sería insoportable hacer frente a la derrota en el último momento porque cambiaste de bando eso es cruel dijo riéndose esa risa inocente por sí sola era la risa del muchacho con el pelo de color avellana que imaginé esa ilustración también es nueva en mi infancia eso es todo ahora deberían ser capaces de entender que nuestro trabajo en equipo era el peor ¿qué pasa con esa expresión? ¿Karen? ¿Shirou-kun? no mucho lo dijiste muy bien sí no mucho te gusta escuchen no podría estar menos interesada por un hombre como él él solo causa problemas pero te gustan este tipo de cosas entre dientes en fin ¿por qué viniste Karen? no puede ser que solo vinieras para ponerte en mi camino no tengo mucho tiempo libre también necesito consultar algo pero parece que llegaste antes que yo por favor continúa es cierto nos salimos un poco del tema empecemos con la segunda consulta aquí radica el principal problema una vez más un resonante pudo escucharse desde todas direcciones en la residencia emilia Basset endereza imponente su corbata como si estuviera lista para hacer un anuncio decisivo y entre los alimentos ropa y refugio no encuentro refugio hablando francamente no tengo donde quedarme ¿me alquilarías una habitación? ¿qué? ¿eh? ¿de? ¿mo? ¿niós? otra más para la arena no creo que sea nada para hacer un escándalo ¿no es este el refugio para masters del que tanto he escuchado? no lo es es cierto que aún tenemos muchas habitaciones disponibles pero todas están reservadas para hombres me siento de la misma manera no quiero interferir en los asuntos de alojamiento de los demás pero la proporción de magos es demasiado alta como administradora de Fuyuki no concentraré tanto poder en un solo lugar oh si ese es el caso Rin Sakura-san ¿no debería irse una de ustedes? Sakura y yo estamos bien porque vamos a casa cada dos días y también pagamos alquiler y comidas también voy a pagar mi parte de los gastos de alojamiento veamos algo como 10.000 yenes por noche que eso es un dinero ¿eh? así que esa es tu decisión eso es malo es una oferta muy tentadora casi le quiero recomendar mi casa esos son unos 50 euros no unos unos 70 euros o así será a la noche espera oye Saber ¿por qué has estado callada todo este tiempo? ¿lo vas a oponerte rotundamente a esto? realmente no me importa mucho hay habitaciones disponibles e incluso si Shiro está de acuerdo ¿no deberíamos entonces proveerle las cosas básicas para vivir? sabes Saber si ella vive aquí es cierto que su profesión es ya veo ser escolta de Shiro es adecuado para mí él no parece tener ninguna escasez de conflicto ya pongo a esto Shiro no hay espacio para que los recién llegados inmiscuyan en esta casa una tormenta se aproxima incluso Saber se unió a la discursión la ocupación propuesta por Basset está afectando el mal tiempo entiendo entiendo sus opiniones pero el propietario aquí es Shiro la decisión es suya también debería ser consciente de eso ¿verdad? Saber soy consciente de que eres independiente ah es cierto si tuviera que adivinar serías tú el dueño de esta residencia bien dicho eso es correcto Maga ¿cómo pudo pasar esto? si sin Bersan la única que puede vencer en fuerza Basset acepta su derrota mis senpais no tendrán ninguna oportunidad Karen está orando de pena un fufufu escapa en realidad ella en realidad se está riendo alegremente de ninguna manera ese senpai ¿qué vas a hacer? es una pregunta difícil tomando en cuenta a Fujini no debería aceptar eso y si alojamos más gente los vecinos comenzarán a difundir rumores ahora bien Dios mío ¿estás abandonando a alguien que necesita tu ayuda? como mal mete Karen qué bueno ahora que lo pienso es cierto que Basset no tiene en dónde vivir no conoce el lugar y no tiene relación con la asociación de magos tiempo fuera sobre este asunto dame 10 minutos Sakura Saber acompáñeme un momento Emiyakun no tomes ninguna decisión hasta que regresemos ¿qué? ¡Ey! ¿Tosaka? haz tu mejor esfuerzo Emiyakun solo 10 minutos tan solo 10 minutos puedo escuchar sus pasos dirigirse hacia el dojo ¡Ey! parece una reunión estratégica ellas tratan de ganar algo de tiempo sintiéndose presionadas por una respuesta parece que sí me pregunto por qué el viento ha soplado a mi favor parece que has actuado a mi favor Karen es porque siempre soy una aliada de los desprotegidos mentirosa yo soy el débil aquí desde cualquier punto de vista ustedes me están atacando me siento en el suelo sujetando mis rodillas mientras gruñía me han tomado ventaja todo este tiempo incluso dijo ese comentario sarcástico y luego responsablemente me abandonó ¡Ey! ¿qué significa esto? actúan como si hubieran visto un fantasma espantarme ya no funcionará ya he sido aterrado antes Karen hay algo que quiero proponerte hagámoslo yo me encargo de las restricciones ¿eh? se comunican con la mirada yo tengo un mal presentimiento huyo hacia el jardín en un instante ¡obtenido! me han capturado con con la sábana roja esta fue inútil fui derrotado instantáneamente como una marioneta ¡Ey! esperen me atraparon me rindo pero ¿por qué me están desvistiendo? tengo sus manos y pies Bacet déjamelo a mí dibujar diseños abstractos es mi especialidad no no digas que es tu especialidad es graffiti solamente graffiti cálmate por favor incluso Bacet no es un demonio ella debe estar usando un marcador soluble en agua ¿eh? esa boxeadora idiota ¿qué se supone que significa ¿eh? que Dios mío que la han hecho la han convertido en un saco de boxeo así un minuto después Dios mío ¡oh! esto es un ataque psicológico la han transformado en Angra Mind You me quedé atónito con los dibujos salvajes por todo mi cuerpo qué sorpresa pensé que con el parecido sería similar pero se parece mucho a él sí es verdad bien no tengo idea de quién demonios están hablando entonces ¿pudo cambiarme la ropa? voy a ser cortado por saber si estoy así espera por favor ¿podrías decirlo en un tono más amenazador? cierto di lo más desesperadamente como el peón de un villano de tercera categoría muy bien están locas ¿verdad? eso es qué locura fue una experiencia horrible me limpio el cuerpo con una toalla empapada en agua caliente y me cambio con algunas ropas decentes los dibujos realizados con tinta permanente permanecen y mi pelo está aún despeinado pero esto es lo que haré por ahora ¿se veía bien en ti también? estoy completamente de acuerdo ya que de forma natural tiene esos rasgos debe desahogarse de vez en cuando cállate tú sadomasoquista realmente es un lobo desde que fue originalmente él supongo que es natural preferiría que cayera al lado oscuro estoy en contra de dejar ese tipo de rabia suelta en el mundo aunque más importante aún ¿no sería ahora un buen momento para investigar quién es quién? ambas susurran en medio de la habitación el mareo empeora mi dolor de cabeza parece que continuará el acoso psicológico es verdad hablando de acoso hey Karen no fuerces a Tosaka y Sakura demasiado qué grosero esa es simplemente la forma en que nos comunicamos es cierto que no puedo competir cuando esas chicas se ponen serias conozco mis límites qué calmado razonamiento ¿es la decisión correcta? por supuesto yo no adoraría a alguien como senpai si fuera más débil que yo además ese tipo de pequeños golpes son la manera adecuada para divertirse ya veo Basset interviene pero las personas que hablan de no agradarse entre ellas estas dos seguramente están golpeándose apagadamente saben de alguna manera siento que ambas son muy similares ¿cómo es eso? ¿cómo decirlo? es difícil decirlo con palabras ¿cómo debo decirlo? ¿no parecen como heroínas? vamos ¿no están bien adaptadas entre ustedes? Basset ad siente silenciosamente con Karen luego se pone de pie mientras aprieta su guante es repentino pero juguemos un juego muy simple si yo gano te retractarás de esas palabras también deberás confesar lo que estabas imaginando es como ir en contra de un maestro con la posición social de un perro callejero es cuestión de tiempo el castrar a este eyaculador precoz espera ahora mismo ¿no hace la hermana de allí una observación terriblemente preocupante? ¿eh? no por favor no prestes ninguna atención porque eso es lo que verdaderamente siento en tono de disculpa Karen sigue diciendo que no me debería molestar porque es verdad impresionante esta magnitud de abuso parece ser su nivel predeterminado no estoy diciendo que no hay interés en juego si Shiro Kun gana me retiraré obedientemente por hoy ¿consideras atractiva esa condición? atractiva ¿eh? como sea esa condición atractiva no hace mención del puño que vendrá volando hacia mí en el momento en que me niegue está bien entiendo la idea general en resumen supongo que es la muerte para el perdedor que duras condiciones oh bien teniendo como condición excepcional que las dos se vayan bien acepto en cuanto al juego Hanafuda como siempre supongo no me gustan los juegos tediosos Rin y las otras volverán mientras hacemos algo como eso cierto como maga ¿qué me dices sobre un juego de piedra papel o tijeras? hay muchas cosas que quisiera decir sobre eso pero no me importa ¿qué hay de ti va a hacer? no tengo ninguna objeción será algo desventajoso para mí pero que sea un desafío oh no solo tienes dificultades con los hombres pero no te lo dejaré fácil no aunque definitivamente voy a usar papel así que estás librando una guerra psicológica no parece que me sea fácil esta vez voy a decir esto por si acaso pero esperar para ver la mano de tu oponente y elegir algo después de eso será una derrota automática sin excepciones ¿están todos de acuerdo con esto? entonces asumiré el rol de juez ¿están preparados listos y piedra papel tijeras como declaré usé papel Bacet había leído tres pasos adelante y utilizó piedra como esperaba Bacet se preocupaba demasiado sabía que no iba a llevarlo a su valor nominal y creyó que usaría tijeras lo que viene después corta primero espera que está murmurando esta arma humana conseguido piedra papel muere pero bueno ¿qué ha hecho? gané Shiro Kun porque detalles apartes esperaste hasta que hice mi jugada parece que ese es el caso aunque ella echó su mano después de la mía ella usó eso para jugar primero usando cualquier medio para ganar esa forma de pelear es digna de ti Bacet pero creo que deberías haberte contenido de gritar muere al final de piedra papel tijera más importante aún piedra papel tijeras no es esa clase de juego ¿sabes? disculpen la espera Emilia Kun no estás enfadado o algo así ¿verdad? estaba enfadado más temprano me he calmado estoy bien no te preocupes por mí solo apúrate y termina con esto de una vez sí responderé a su petición entonces bien Bacet hemos llegado a una conclusión estamos de acuerdo con tu proposición de quedarte aquí es lo correcto ¿qué demonios? ¿qué tipo de reunión estratégica fue esa? ella ha pasado de llamarle Bacet-san a solamente Bacet cuando Tosaka lo usa un honorífico al final del nombre de alguien esto significa que ha decidido luchar detente ahí esa persona es una peligrosa arma humana estará bien escúchame hasta el final Bacet eres una extraña sin amigos a los que acudir tu visado y tu identificación te harían imposible obtener una residencia eso es verdad ahora que no tengo ningún respaldo de la asociación ni siquiera puedo registrarme en un hotel por esa razón haré una excepción te permitiré permanecer en la residencia a milla por solo una semana después estarás por tu cuenta ¿qué te parece? en otras palabras tengo que encontrar mi propia residencia en una semana ¿correcto? correcto aunque no podrías entrar en una propiedad normal si haces una verificación de antecedentes hay formas de hacerlo en las propiedades que tienen historias sombrías por ahora ¿qué te parece una casa al estilo occidental en el bosque cercano? la propietaria no vendrá en tanto no ocurra un desastre natural inclusive está limpia en buenas condiciones aunque estarías allí sin permiso veamos sería un buen lugar para establecerme además me gustaría tener mi propia casa si es posible bien entonces está decidido hurra se regocija Sakura Tosaka siente felizmente Silver había sido alistada para reaccionar instantáneamente una batalla si Bacet se negaba ¿qué demonios? estuve fuera de la decisión a pesar de que soy el propietario de esta residencia pues bien gracias por cuidar de mí esta semana que viene puede que no grite lujo pero por lo menos esta habitación es de primera clase escucha eso Miyakun por esta habitación quieres decir el cobertizo ¿verdad? una atmósfera pacífica y ruidosa el conflicto de Tosaka versus Bacet está hirviendo bajo la superficie todo está bien solo es por una semana solo hay una cosa por la cual preocuparse pero si solo es Bacet debería ser capaz de salir adelante eso es bueno con esto un asunto se liquida Karen exhala aliviada a pesar de que estar en malos términos parece feliz de que Bacet haya encontrado donde quedarse me preocupaba lo que pasaría por un momento pero me alegro de que funcionara de alguna manera oh eso me recuerda sobre qué querías consultarme oh vaya te acordaste de eso prometí escucharte después de que terminara de hablar con Bacet entonces ¿de qué querías hablar? en ese momento por un solo instante alcancé a ver la sonrisa de un verdadero demonio entonces ese demonio con una sincronización perfecta sí de hecho es tiempo de que la iglesia sea renovada por lo tanto sobre mi lugar de residencia hasta que terminen las reparaciones bueno bueno fue un buen chiste ¿verdad? hoy justo vamos nos hemos quedado casi en los tres cuartos de hora en fin pues ya no tenemos nada nuevo hemos visto todos los eclipses todos los eventos pero no es el último vídeo que vais a ver de Fate Hollow Ataraxia en el canal ¿vale? porque en el próximo vídeo vamos a ver estos desbloqueables que hay aquí que yo no los he visto y no sé de qué tratan ¿vale? les vamos a echar un vistazo para terminar de completarlo todo y en fin ¿qué decir sobre Fate Hollow Ataraxia? a ver si puedo resumirlo brevemente pues bueno ya sabéis me ha gustado mucho de hecho yo diría que incluso me ha gustado más que Fate Stay Nights con sus tres rutas porque esto a fin y al cabo ha sido todo fanservice ha sido bastante desenfadado todo pero 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 hay algo que me ha faltado mucho y ha sido al final sobre todo ahora en el epílogo o en el final de en el último episodio de antes de que se acabara el ciclo de los cuatro días y es que hubiera estado muy bien que todos aquellos personajes que deberían de estar muerto pues como Lanser Eircher Kuzuki Keister bueno pues ya sabéis Assassin Gilgamesh bueno todos esos personajes que hubieran se hubieran despedido de alguna forma porque sabían que al romper el periodo de los cuatro días al acabar con el ciclo ellos iban a morir y con el único con el que hemos visto algo así parecido ha sido con Lanser y por supuesto luego con con Bazzett lo que pasa que Bazzett al final sobrevivió en fin me ha faltado eso pero bueno que le vamos a hacer chicos chicas colegas muchas gracias por haber visto el vídeo dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido este epílogo darle like por supuesto y suscribiros si no lo estáis visitad mis otras redes sociales que están en la caja de descripción del vídeo seguidme en Twitch y en Twitter y en todos los lugares nos vemos nos vemos en la próxima chao 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 chao